Música Mira Johnny ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué es el espacio? Venémoslo, venémoslo ¿Está firmando? Espere que está acomodando ¿Está acomodando? Quiero ¿Tenemos la pista acá? ¿Está en un momento? Trenca y apaga ¡Vamos, niña Magra! A falta mucho tiempo también Pero es lo que está acomodando la moto ¡De una! ¡Fúrguela! ¡Fúrguela cuarta! ¡Fúrguela cuarta! ¡Fúrguela! No 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 no! ¡Venera! ¡Venera! ¡Nada, nada ... owner dela! ¡Fúrguela! ¡No, no no creo! ¿Te ayudamos? Espere, espere! ¿De cuela ya? ¡Adiós!